de la movilidad del puente festivo y una persona fallecida es el saldo hasta el momento de la movilidad del puente festivo por los seis ejes viales de Antioquia. Las autoridades tienen un dato de más de 214 mil vehículos rodando en este momento por las carreteras. Durante este puente festivo de San Pedro y San Pablo, la seccional de tránsito y transporte de Antioquia reporta tres accidentes viales. En uno de ellos, un motociclista murió al chocar contra un poste en el municipio de Santuario. La víctima fue identificada como Jason Álvarez Pacheco. Por favor, no adelantemos en doble línea, especialmente en las vías bidireccionales del departamento de Antioquia. Recordemos que existen unos límites de velocidad establecidos en cada uno de los tramos. Démosle prioridad a nuestros viciusuarios y motousuarios. Recordémosle a nuestros viciusuarios y motousuarios la utilización de elementos o prendas reflectivas, esto que nos ayuda a disminuir los niestros viales. Los seis ejes viales del departamento de Antioquia siguen habilitados. Los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas tienen restricción. Especialmente el día lunes desde las dos de la tarde hasta las 23 horas. Las autoridades estiman que por lo menos 454 mil vehículos circulen por las vías de Antioquia.